Hola, en el siguiente tutorial haremos uso de la herramienta Socrative. Para ello buscamos Socrative en el navegador y obtendremos tres resultados. Dentro de los resultados vamos a obtener que la primera opción corresponde a estudiantes, la siguiente ya corresponde a la página de sí y la tercera en este caso me da la posibilidad de ingresar en modo docente. Voy a ingresar en modo docente para poder crear la actividad. Yo ya me he registrado, en este caso me he registrado con mi cuenta de correo electrónico y voy a darle sign-in. Una vez que ya estoy dentro, básicamente voy a crear mi prueba donde le clico aquí. Voy a observar que voy a tener distintas opciones. La primera es Inicio, que me muestra la prueba, cómo voy a activar mi prueba, luego cómo voy a generar una especie de carrera, unas opciones múltiples, pero esto ya son para preguntas rápidas. En cuanto a pruebas, acá voy a poder agregar una prueba que yo esté creando desde el principio. En este caso vamos a generar nuestra primera actividad. Luego tenemos Clases, que van a ser las clases que se van a poder crear en función a lo que yo quiero que puedan acceder mis estudiantes. En este caso, yo he nombrado a la primera JUTRST. Y en Informes vamos a tener los resultados, obviamente, de las participaciones. Bueno, básicamente nos vamos a Pruebas entonces. Vamos a darle clic donde dice Añadir Prueba y Crear Nuevo. Muy bien. Una vez aquí, voy a crear mi primera prueba. Le doy clic donde dice Respuesta Múltiple. Y ya me aparecen los campos que yo debo llenar. Yo tengo un poco de información ya preparada en este apartado. Voy a copiar y pegar. Bien. Acá vamos a completar en función a los planetas. Muy bien. Ya tengo mi actividad, al menos en momento, creada. Si yo quiero seleccionar cuál es la respuesta correcta, le doy clic en el cheque que está al lado de la opción. Muy bien. Ahora, yo quiero agregar también una imagen. Le doy clic al recuadro que me indica imagen. Busco mi archivo y le voy a dar clic a donde está el archivo que yo quiero que se habilite. Muy bien. Ahora me dice la herramienta que yo puedo agregar una explicación. También tengo preparada la explicación, o en este caso la retroalimentación. Le voy a agregar mi actividad. La vamos a encuadrar bonito, ya que a veces se copia el formato que viene de la web. Muy bien. Vamos a terminar de... Modificarlo. Perfecto. Ya terminé de generar mi primera pregunta. Ahora, voy a agregar una pregunta más, que en este caso será verdadero y falso. Espero que cargue. Muy bien. Nuevamente aquí. Tengo alguna pregunta para agregar, y en este caso vamos a poner el enunciado. El satélite natural de la Tierra es la Luna. Pongo el enunciado. Creo que corresponde el texto y que no esté desorientado de repente. Vamos a agregar una imagen. Vamos a agregar la imagen de la Luna. Y la retroalimentación en este caso, que va a ser muy importante. Veo que el texto se ha desorganizado un poco acá, nuevamente, un reviso que corresponde y que esté todo encuadrado dentro de los parámetros que yo quiero para mi actividad y sobre todo que se mantengan al momento de realizar la retroalimentación. Una vez que yo ya completé las preguntas, la retroalimentación, las opciones, ya mi archivo de texto puede quedar a un lado. Ahora, solamente tengo que poner guardar y salir. Esperamos a que termine de cargar y tengo mi primera prueba creada aquí. Ahora, ¿cómo es que yo activo la primera prueba? Para ello, vamos a hacer la prueba en dos navegadores. Vamos a trabajar desde aquí. Y con esta opción. Nuevamente, por ejemplo, yo le digo a los estudiantes, por favor, necesito que ingresen a Socrative. Ellos buscan Socrative y en este caso van a buscarlo en modo estudiante. Para ellos les aparece esta vista. Y les va a pedir el nombre de la sala en este caso. ¿Cuál es el nombre de la sala? Es esta que está en la parte superior. Copio o, bueno, en este caso lo escribo, le pongo J. Gutiérrez T. Ya dependería del nombre que se le vaya a dar porque eso le podría facilitar el acceso a los estudiantes. Y si yo quiero habilitar la prueba para que ya pueda ser visible a los estudiantes, le doy clic en donde dice Inicio, al botón que indica Prueba. Y habilito la primera prueba. Le doy clic a Siguiente. Vamos a trabajar bajo un feedback instantáneo. Si yo le doy a donde dice Abrir navegación, me va a mostrar otras opciones. Ritmo moderado por el profesor. Y se muestran algunas que van a ir en función a lo que ya está predeterminado. Ahora le doy clic a donde dice Empezar. Se está generando la actividad. Bien. Por el lado del docente, que se muestra al lado izquierdo, ya se quedó registrado todo. Y ahora por el lado del estudiante, nuevamente vamos aquí. Tenemos el nombre de la sala. Le pongo, si yo deseo cambiar el idioma, le vamos a poner en Español. Y le voy a poner Unirte. Excelente. Ahora tengo que agregar mi nombre. Vamos a ponerle otro nombre y le vamos a poner Hecho. Muy bien. Me aparece el participante para mi rol de docente. No olvidemos que en el lado derecho está el estudiante. Y aquí está la participación. En este caso, ¿cuál es el tercer planeta del Sistema Solar? Tierra. Le doy clic. Enviar respuesta. Y me sale correcto la pregunta, la respuesta correcta y la retroalimentación. Y, obviamente, me va a salir por el lado del rol de docente. Obviamente, tenemos acá la participación que indica que estamos a un 50%, que se ha obtenido más o menos el 100%, obviamente, para la pregunta 1. Y continúo. Entonces, me voy a donde dice Vale, por el lado del estudiante. Y, nuevamente, tengo, en este caso, el tema de verdadero y falso. Vamos a poner falso. Vamos a equivocarnos a propósito. Enviar respuesta. Muy bien. Salió incorrecto. Bueno, no me va a dar toda la información correspondiente. Vale. Una vez que ya finalice la actividad, me dice, has completado la actividad actual, esperamos que la siguiente actividad te empiece. Ahora, me voy nuevamente al rol de docente y voy a tener cómo es que se desarrolló esto. Se llegó al 100%, cuánto fue el porcentaje que obtuvo. Y, cuando yo ya haya terminado de recabar la información, finalmente, pongo en Terminar. Me va a decir si deseo terminar y pongo Vale. Y, nuevamente, puedo iniciar alguna otra de las actividades. Bien, muchísimas gracias.